Facundo Márquez, felicitaciones, gran trabajo, gran victoria en una carrera que tuvo de todo. Seguro, bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, la verdad que fue una carrera en donde pasó de todo. Gracias, no sé, al que le tenga que agradecer. Hicieron una circunstancia de carrera que me permitieron poder llegar a la punta sobre el final. Hicimos una gran largada. No me dio para ponerme primero en la primer curva, pero bueno. Hicimos una gran largada. Felicitarlo a Barrio, que hizo, la verdad, un carrerón en su debut. Y bueno, por nuestra parte, nada, mucha alegría. Pudimos ganar la primera fecha en Alta Gracia. Y bueno, hoy pudimos volver a la victoria en Buenos Aires, un circuito tan histórico. La verdad que esta victoria tiene mucho peso para mí en lo anímico. Nunca pensé que podía ganar hoy. Y bueno, la verdad que hicimos una gran carrera, grandes maniobras. Felicitarlo también a todos los chicos de la categoría que nos pudimos respetar dentro de la pista. Así que bueno, la verdad muy agradecido a todos también. ¿Cuál fue la clave del auto para lograr este resultado? No, creo que teníamos un auto muy estable. Pudimos mantener el ritmo de esa manera. Notaba que Barrio tenía un poco de ida de cola en lo rápido. Y bueno, nosotros podíamos aprovechar la estabilidad del auto para mantener el ritmo en toda la carrera. Y bueno, sobre el final poder sobrepasarlo por un error de él. Así que bueno, la verdad que agradecido a todo el equipo del R-Team. A toda la gente que se acercó hasta el autódromo para ir los 200 kilómetros del Super TC2000. Y bueno, agradecerle también a mi familia, a mi novia, a mis amigos, a toda la gente de Río Cuarto siempre por el Apolo. Facundo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Mañana desde el octavo lugar vamos a hacer una gran carrera seguro. Así que bueno, agradecerte a vos siempre por el seguimiento.